Así que dale, me salude ¡Saluda! ¡Halí! Bueno, una cosa, no van a haber muchos videos en mi cuenta Porque es increíble, me aburro de Whatsapp ¡Waaaa! ¡Waaaa! ¡Me tiro el mapa! Ah, no se puede Yo estoy en una piscina porque me morí Bueno, casi me compro algo que no quiero Casi me compro, casi me compro Me compré dos cosas, me compré algo que no me gusta ¡Ah! El agua, el agua, el agua, el agua de tsunami No me están dejando subir A mí tampoco No sé, pero se me bugeó la cámara ¡No! ¡Pero vuelvan! ¡Sí! ¡Y morí! ¿Mi voz? ¿La moriste? Yo no, pero me estoy a punto de morir porque la gente es re pesada, loco Loco, no les diga ¡Me mi! ¡Me fui a la ola! ¡Cuando no estaba! ¡Ay no, qué afano este juego! Emma, creo que acabo de construir muy... Acabo de construir algo, ¿eh? ¡Ay! Me compré una herramienta que sirve para construir Dámela a ver No, no puede No, la tenés que comprar, lo siento La tenés que comprar Es barata Es barata ¿Cuánto vale? No sé, no me acuerdo Pero si tenía 20 20, tenía 20 Ay no, se me fue Se me fue de rabia Y elegí los correctos Así que, chau Like para la parte 2 Y suscríbanse, chau Soy la única que soy